cómo están flamingas y flamingos bienvenido a un nuevo vídeo de flamingo sex en donde hablamos de todos esos temas para hacer que tu vida sexual sea más feliz auténtica y placentera yo soy lucía soy sex coach y en este vídeo te voy a hablar sobre cinco claves que pueden detonar el placer en tu vida sexual antes de que empecemos te invito a que te suscribas al canal dale click en la campanita para que te enteres cuando subimos nuevo vídeo comenta no salió alguna duda que tengas me encanta contestar los comentarios también síguenos en instagram en facebook estamos con flamingo y en bajo s y bien es importante que sepas que no existe una fórmula mágica o una técnica mágica para el placer en cada persona hay cosas diferentes hay gustos diferentes fantasías deseos caricias que preferimos y no se trata de que te aprendas paso a paso del jueguito que tienes que hacer para que la otra persona sienta pero sí que hay algunos elementos importantes que ayudan a que el placer llegue eso es muy cierto el placer no es algo que se tenga que alcanzar no tienes que alcanzar el orgasmo y luchar para llegar a él al contrario tienes que estar tan relajado y tan tranquila o tranquilo que permites que el placer llegue y tu cuerpo está como en ese estado para disfrutar del placer simplemente pones a tu cuerpo en un estado tan relajado y tan dispuesto y satisfactorio para que cuando llegue el placer y el orgasmo lo puedas disfrutar y no lo bloque es que es lo que muchas veces hacemos y bien para esto hay algunos elementos clave el primero es como te dije la relajación y esto tiene una base muy interesante detrás cuando sentimos ansiedad o estrés nuestro cuerpo está en estado de alerta esto viene de un tema evolutivo me refiero a cuando el ser humano no vivía en las ciudades sino en las selvas y tenía muchos peligros como leones lobos etcétera y tenía que protegerse no esto era un método de supervivencia entonces el cuerpo muy inteligente sabía que cuando el ser humano estaba en peligro y tenía que correr por su vida lo último que necesitaba era estar excitado o tener una erección o tener ganas de tener sexo porque obviamente eso no iba a ayudar a que sobreviviera entonces es por eso que cuando estás estresado tu cuerpo no va a estar listo para disfrutar ni para excitarse por lo menos otro punto es la confianza la confianza es eso que te permite ser quien eres sin ser juzgada o ser su juzgado hablar de tus deseos de tus fantasías de esos juegos que te gustaría probar porque a todos se nos antojan muchas cosas que no nos atrevemos a decir te sorprendería saber cómo esas fantasías o esos juegos más tabú y más como crítica o socialmente son los que más queremos hacer y no nos atrevemos a compartir si tienes una persona con la que te sientas realmente en confianza tu cuerpo va a poder disfrutar más y tu mente también y vas a poder explorar todo eso que realmente te gusta otro punto súper importante es el juego previo sin prisa sin estar enfocado solamente en la penetración en el orgasmo porque esto hace todo lo contrario nuestro cuerpo entre hombres y mujeres funciona distinto el tema de la excitación es cierto que si vieras como una gráfica en el caso de los hombres como que la excitación se da mucho más rápido sea como que el pico rapidísimo no iba y va creciendo más rápido y las mujeres necesitamos un poquito más de tiempo sea como que es una curva y va creciendo 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 pero crece más lento no puede llegar al mismo nivel e incluso las mujeres podemos tener más orgasmos en el mismo momento que los hombres pero para eso la preparación la excitación es más lenta entonces aquí es importante el juego previo no y algo muy muy bueno para los hombres es que cuando tu pareja esté excitada bueno hombres y mujeres cuando tu pareja esté excitada es más fácil que tú te excites y que tú disfrutes entonces enfocar tu atención en la excitación y en el placer de tu pareja al final va a ser algo bueno para ti entonces por eso el juego previo es algo que que es importante no las caricias los besos lo que nos decimos las miradas las formas de tocar etcétera otro punto es la experimentación a qué me refiero con esto a aumentar nuestro repertorio erótico te sorprendería saber cómo la mayoría de las personas hacen exactamente lo mismo del paso a al paso b al paso c cada que tienen sexo repiten la misma rutina sexual y esto obviamente se vuelve aburrido se vuelve poco placentero se vuelve muy poco satisfactorio y pues menos nos dan ganas de detener sexo si no va a ser algo que disfrutemos entonces cómo podemos aumentar nuestro repertorio a veces no es algo que creemos nosotros o sea pueden ser nuestras fantasías pero a veces podemos encontrar otras cosas como pornografía te recomiendo que busques un tipo de pornografía que sea más o menos realista hay porno hecho para mujeres que buscan como satisfacer fantasías un poco más afines a las de las mujeres o también la pornografía normal o sea no es que esté mal pero obviamente no busques que tus expectativas choquen con la realidad a la hora de tener sexo o sea solamente es para erotizar tu mente puedes usar también literatura erótica los libros son muy buenos relatos eróticos chiquitos para erotizar tu mente puedes si hablar de tus fantasías con tu pareja puedes hacer sexting y cómo usar las palabras para expresar qué te gustaría o no en tu pareja y por último la comunicación esto es básico es normal que haya cosas que te gusten y cosas que no te gusten que haga tu pareja y tendríamos que estar lo suficientemente abiertos como para escuchar cuando a la otra persona no le está gustando algo y registrar cuando sí le está gustando entonces de nada sirve que finjas orgasmos o que digas que si te gusta algo cuando no porque solamente vas a fomentar que tu pareja lo repita lo repita y que simplemente no disfrutes entonces háblalo di cuando algo no te guste no tiene nada de malo y para la persona que escuche que algo no le gusta su pareja no se lo tomen personal no tiene nada que ver contigo cada cuerpo es distinto y si nos ocupamos de conocerlo y de escuchar a la otra persona realmente nos podemos hacer expertos en su placer eso es lo más importante espero que este vídeo te haya gustado una prueba de estas claves a veces es importante ir descartando y si todo esto está bien y aún así tu deseo sexual no aumenta no mejora es importante que también revises a nivel fisiológico si todo en cuestión de niveles hormonales está bien porque a veces pues también tiene que ver con esto no haz una cita con tu ginecólogo y descarta que todo esté bien déjanos tus comentarios si te gustó síguenos en instagram y en facebook estamos como flamingo y un bajo sx y yo te veo la próxima semana bye